Me disteis el poder de hablar, papá y mamá, he crecido con la rabia del que sabe que se irá Igual que tú, que me escuchas, que me entiendes, quizás seas tú el que haga que me encuentre Estuve buscando dentro de este cuerpo, cuando encontré dentro del vuestro lo que siento Está en ti, que me escuchas, que me cuidas, como que el amor es el autor de la vida No saben del juego, los que pensaron que podían cambiar el mundo con el corazón ciego Dale de beber sin que te vea y no bebe, no le des cariño al animal, pues se muere Me respondieron a mi carta de sinceridad, con un beso de carmín grabado al final Si con mi música consigo ayudaros, debo seguir componiendo como obligación moral Tuve que valorar lo que hicieron por mí, mi deber es alzar Esta voz hacia ti Por tu palabra desde que empecé, no me detengo por ti, regresé Una y otra vez, la voz de la gente vuelve a ser Con el que luchó y no se supo callar, por el boli que manchó esta canción de rap Soñé más de lo que debería y he conseguido más que lo que soñé aquel día No, no pienso parar, estoy tan cerca, escribo para no volverme loco y consigo que me entiendas La vida será lo que quieras que sea, no hay definición para tanta pregunta sin respuesta Olvídate del mundo y céntrate en ti, decidirás ser el castigo o el ejemplo a seguir Si eres malo no consigues nada, está demostrado, tu conciencia nunca dormirá tranquila, cuidado Dale de comer al perro bueno y no al perro malo, te puede salir muy caro si le das la razón Los que intentan hacer de este mundo un lugar peor, no descansan, ¿por qué coño iba a hacerlo yo? Sé que a veces pienso demasiado, ese es mi problema y a la vez lo que hace que sigamos juntos Me disteis el poder de hablar, papá y mamá y ahora escribo letras con la intención de cambiar el mundo Tuve que valorar lo que hicieron por mí, mi deber es alzar esta voz hacia ti Por tu palabra desde que empecé, no me detengo por ti y regresé Una y otra vez, la voz de la gente vuelve a ser